No cabe duda que una de las famosas que comparte su felicidad y estilo de vida a través de redes sociales es Araceli Arámbula, quien cuenta con millones de seguidores. En su publicación más reciente la actriz ha mostrado sus curvas y cuerpo trabajado en un pequeño video boomerang con una sexy ropa deportiva. Agradecida y feliz con todo su amor. Disfrutemos cada momento y que hoy sea un martes lleno de energía positiva y mucho amor, escribió Arámbula en la publicación por la que recibió decenas de halagos. Otra de las publicaciones más recientes de Araceli es otro video donde levanta pesas y desea un feliz inicio de semana. A correr un poco y a entrenar que se acercan los proyectos y los buenos momentos para estar cerca y compartir, aseguró. Araceli Arámbula compartió recientemente un video hecho por sus fans con sus fotografías más sensuales. Continúa leyendo. Sus en Quintana Estalla, destapa, violencia y medida mini de Alfredo Adamecaptan. Momento de ataque a conductor en Insurgentes con los brazos abiertos. Recibirán en Guanajuato a caravana de migrantes. Por esto dudan más que nunca de que Lorena Herrera sea mujer. Recibirán en Guanajuato a caravana de migrantes.